Música 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 En la noche de la noche, en la noche de la noche, Si me ayo en mi me ayo, te voy a mi amor. Teب a ti, te voy a la cual me lo rengce. En el cielo te vejo, te veo, me llené. Te veo, me llené. Te veo, me llené. El amor es el sol de la iglesia, el amor es el amor de mi amor. No se olvides, no se olvides, no se olvides de la vida.